bueno buenos días mi gente y vamos a dar una vueltecita al mercado que está al aire libre llamado acá suami vamos a ver qué vemos por allí este suami está ubicado sobre la winchester vamos a dar una vueltecita a ver si compramos alguna frutita o lo que lo que se nos antoje si es que vamos a darle una pequeña demostración allí de ese de ese mercadito que hay por ahí que está al aire libre pero es encerrado está ensarandado a todo alrededor saludos saludos a todos los que me ven estos videos gracias gracias por vernos vamos a dar una vuelta de todas maneras cuando se puede se da una vueltecita a uno en partes que casi no visita uno al tiempo bueno bueno seguimos acá con en esta carretera que mira que no tiene fin muy largo y ahí a la orilla está la seña de la lluvia del sábado y los días está emposada el agua a la orilla de la calle vamos mi gente a conocer lugares vamos mi gente a conocer lugares qué panorama qué paisaje qué paisaje si es que por acá andamos ya dándole fin a lo que es el verano y luego luego va a haber el invierno bueno todavía el invierno no porque es que es en diciembre si mal no recuerdo es el tiempo de otoño el que va a entrar si mal no recuerdo si no hay disculpen si no es ese no echen aquí todo esto es muy desierto aquí caben miles y miles de casas al querer construir bueno 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 ya casi llegamos ya casi llegamos al mercadito al aire libre suami así es que llegando llegando nos tenemos que proteger porque todavía está la pandemia siempre que que entramos donde hay multitudes tenemos que protegernos porque de igual manera la gente se acerca a uno y uno toma la distancia mucha gente se acerca a uno entonces tenemos que protegernos porque eso es lo que vale y eso es lo que depende la salud de uno aquí vamos ya vamos a esperar que pase ese carrito ok aquí está guachen aquí está el suami aquí lo tenemos al lado izquierdo bueno a mi lado izquierdo no se de que lado les aparece a ustedes allá aquí vemos la gente que va con sus plantitas que ya las compraron es que ahorita vamos a ir a buscar un parqueito por aquí aquí ¿está casas? aquí hay pasos mami ¿qué pasó, amigo? aquí hay pasos si ahorita lo podemos a parquear ahí hay pasos ahí hay pasos hay pasos sí, allí ahí ahorita ahorita buscamos aquí, mire señor, yo quiero mucho Vemos que por estos lados ha llovido quizás anoche o en la madrugada porque está aplacada la polvarera y eso es bueno. Ok, estamos entrando aquí al Suami. Este es el Suami de la Winchester. El Suami de la Winchester. ¿Dónde está yo? ¿Qué? Espérate. Aquí tenemos macacilos, avocates, o cotes. Aquí tenemos tequila. Aquí le va a agarrar la nacha a la gente. Vean estos pajaritos de juguete y cantan. Baby, vamos a enseñar los trompos que hay aquí. Ok, pues compralo, ¿qué quieres? Aquí tenemos un trompo. Trompo, trompo. Estos tienen muchos en la casa. Compras lo que quieres. Sí. Lo que tú te guste. ¿Qué quieres? No tengo las tortugas ahora. Seguimos y seguimos con este recorrido. Tortugas. No sé, allá al otro lado. Aquí tal vez, mira dónde están los pájaros. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos pericos. Pericos, pericos de todo tipo. Pájaros, gallinas, gallos de miniatura. Aquí tenemos pericos. Pericos, pericos de todo tipo. Sí. Ay, bien bonito papi. Mira, es muy rico. Este es azul, miren. Aquí le vamos. vamos me equivo para este lado adiós adiós nos vamos un poco solo este día y ahora aquí es porque el incendio estaba por aquí cerquita naranjitas palos de naranjas, ando bien chiquito tenemos macafilos mamones rambutanes y de esta como tiene la hembra mangos de clase ando caminando plantitas plantitas y y y y y y y y bueno mi gente ya salimos del mercadito ya nos vamos de regreso porque ya se puso muy caliente ya les mostramos un poquito de lo que es es el mercadito aquí abierto pero es privado también a la vez porque está cerrado y el que conoce pueden irse a dar una vuelta nada más como han visto esto aquí en la persona ya no se cubre con mascarillas casi casi solo nosotros con mascarilla pero lo importante es tu salud y tú quieres te cubre con mascarilla si no pues no lo haces pero pues para nosotros lo importante es nuestra salud si es que un saludo a todos nosotros ya nos retiramos del suami del mercadito un saludo cuídense y que Dios los bendiga